Hola a todos, aquí Erango en el siguiente capítulo de Let's Play ¡Jaja! ¡Estoy jugando con puertas peligrosas! Vale, en el siguiente capítulo de Let's Play Fossil Fighters Frontier Continuemos, en el último episodio No sé qué de una anguila que me agarraron o algo por el estilo y en este veremos qué quiere este buen hombre Hola, gracias por haber venido No sé si estáis al corriente pero América está llena de agujeros falsos temporales Es algo ilusinante Sí, había algo en las noticias Murieron muchos, ¿no? No tenemos personal suficiente para inspeccionar a los choros Y no sabemos por cuál puede venir Osama Bin Laden Fantástico, ¿entonces nos ayudas? Claro Eres el mejor ¡Ey! Tío, tú estás como a nivel 7 De acuerdo, podéis empezar por el agujero que hay en mi culo Es una cosa, me dejó cinco años Una cosa Es posible que la brigada vea el resto por la zona Estar alerta ¿Por qué están en tu culo? Si los veis acolchados se ha pisado el resto ¿Entendido? Genial ¿Cómo de grande es su culo? Te veo allí No me hagas esperar, pipiolo Está corrigiendo carrerilla Ahora va corriendo Y se le mete Ya puedes acceder a las cataratas estrelladas Es una pena que no haya dicho las cascadas estrelladas O me habría descojonado Busca el agujero Busquemos esa cosa, espacio temporal Vamos a llegar lejos cuando no sabemos ni qué estamos buscando El jefe dice que está en las entrañas De ese culo Vale Al lío De acuerdo De acuerdo Esa es mi voz ahora Vale Sendorinoko Estatua de tricera Rápidos turbulentos Estoy pasando por todo ahí a tope Ah... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, colega! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué puto susto! Dijo fuego, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Me he cagado vivo! ¡Hostias, colega! No sé ni por qué Como no había color Como era totalmente oscuro ¡Hostia! Me he llevado más susto aquí ahora mismo Que en algunos juegos de terror No es coña ¡Wow! ¡Mierda, colega! ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? ¡Joder! ¡Qué cague! Es decir No sé Un movimiento muy raro Es la posición que quería ver ¡Cállate, Nate! No es el momento Vale Ese tío creo que ha somentado la defensa o algo Sí, la defensa ha somentado Venga Hace el ataque este especial, tío Sería genial que lo hicieras ¡Estoy bien, no se ha acabado! Y... Ajá Molar ascendente Voy a darle más ataque A ver si ayuda No Esto Me frustra No tener ningún control Sobre lo que está ocurriendo Sismo apisonador Espero que lo falle Tiene pinta de potentillo Ah, no, mira Daño 18 No me va a hacer mucho Vale No pasa nada De acuerdo Nate Mándale a hacer la cosa esta del tornado, tío Que es súper fuerte Y después de esa A veces hace un ataque especial Todavía mejor ¡Bien! Tornado dorsal Solo me quedan Dos ataques Pero bueno Vamos a por él ¡Bien! Joder, macho Menos mal que siempre voy con Nate Gracias a eso Su Su vivosaurio está overpower Lo logramos, Rangu Sobre todo tú y yo Nate no tuvo nada que ver La brigada BR no es un rival para nosotros Sinimos fuerzas Venga, prosigamos Me gusta Que intenta protegerse Intenta proteger su mente Del hecho de que somos unos inútiles Ajá Parece que queda más basura que limpiar Por cierto Tenían tres siendo dos, ¿no? Dejad que me ocupe yo, Rangu No hace falta que me trates de vos Pero gracias Vosotros seguid vuestro camino Se va a ocupar el solo Qué pro, ¿no? Qué coche tan futurista Vale, ¡hostia! Tío Es la técnica suprema La próxima hago yo eso también ¿Sabes? No, no, no Es otra vez él Pero No hay tiempo para explicaciones ¡Marchad! No lo conozco Pero le hebo una ¡Vamos! Vale Una mamada ¡Tío! Venga Debéis evitar la corrupción Del continuo espacio-tiempo Que causé yo Cuando vine al presente Desde el futuro Cuento con vosotros, Rangu Me cuenta por dos Porque estoy gordo Su forma de ocuparse de ellos Es chugarles Y luego escapar Me gusta su estilo Ese agujero Debería estar ahí delante Encontramos al tío A4 Nos hemos quitado encima Los peces pequeños Apuesto que el grande No debería estar muy lejos Es solo entrar ahí Acabar con el resto de villanos ¿Estás listo? Pues visto lo que nos ha pasado Con los peces pequeños Te diría que no Pero vamos allá A ver qué pasa Adelante compañero Te sigo Me va a morir tú primero Ya así veré sus técnicas Wow ¿Ese coche es el del doctor Black Raven? Sí Libreo 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 Fuzieron a las mil maravillas La puerta temporal Empieza a tomar forma Pronto se estabilizará Y nada podrá detenerme Este habría sido Un buen momento Para decir Nada Su encefalograma Es bastante regular Preocupantemente regular Los cinco años Entre las rejas Por fin Van a dar sus frutos ¿Qué sucede? Mi piercing De tornillo En la nariz Se está infectando Otra vez Usted El sombrero es raro Alto ahí El sombrero es raro Lo más raro Del doctor Black Raven Es su sombrero Correcto ¡Quieto Black Raven! ¿Qué es esta chusma? ¡Chusma! ¡Chusma! Vale Viva el chavo del ocho Son guardianes doctor Son como cucarachas Se multiplican Aunque las pesotes ¡Guardianes! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! La cara es de puro terror ¿Verdad? ¿Es la organización Del patético striker? Pues si él es patético Y te derrotó Que te convierte a ti ¡Aaah! Bueno, no importa Nada podrá detenerme ya ¡Strogonoff! ¡Kaulun! ¡Aplastad esos insectos! ¿Vas a participar? Pues si te lo he hecho ¿Su mano es una espada? No sé si eso es estúpido o guay Se lo aplastó doctor ¡Aaah! ¡Huyamos león! Me alegra que hayáis sido vosotros Quienes nos habéis encontrado rango Cierto Tenemos cuentas pendientes ¿Eh? Esta vez yo será la chef Y vosotros es el picadillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo era el... ¡Aaah! ¡Ah! No me acuerdo el nombre del plato ¿Cómo era? ¿Es Bords o... ¿Qué? En Ace Attorney Había una... Sí, Bords El Bords Bowl Eh... Atrévete ¡Aaah! Vale No, otra vez no No entiendo nada ¡Niat! Ha llegado su hora doctor ¡Lo vamos a matar! Le espera el cátedro De su antigua celda ¡No! ¡Allí me violaron! ¡Ja, ja, ja! Ni lo soñéis Tenía... Tenía un dest... Un tornillo en el culo Pero mi compañero Tenía un destornillador ¿Qué pasa aquí? Mi gozo móvil no responde Podrías haber hecho eso antes ¡Tampoco el mío! Presumo que estoy lo cierto Al pesar que ignoráis El concepto de interferencia electromagnética También presumo Que vuestros cerebros de mosquito Soy incapaces de comprender Siquiera ese concepto Lo único que necesitáis saber Es que vuestros huesos móviles No están operativos Sin embargo Los nuestros están perfectos Cabrón Eh... No se está tratando de partillos Mi turno Lugartenientes Atacadles O sea, cabrón Exterminad estas cucarachas No deberíamos ser Vivarachas Ah, jajaja Vale Normalmente prefiero combatir De forma deportiva Sin embargo Dice el malo Sin embargo en este caso Estaré encantado de hacer una excepción Capullo Al fin y al cabo El doctor Black Raven No es alguien a quien debamos contrariar Jajajaja Es eso Su pez es un tornillo Pero sé lo que sepáis Wow Este es el de Striker, ¿verdad? No es posible, Striker Es el plan de No, es mi vivo sabio Pues como le haga la cosa electromagnética a él Ya verás que risa Mejor tarde que nunca, supongo En cuanto nos dimos cuenta De que fallaba la comunicación Nos tuvimos lo peor Y viene corriendo Ahora estuve espiando todo el tiempo Ya veo que mi instinto no me fallaba Se acabó, doctor Conocemos sus planes ¿Qué más abrirá esa puerta? Para volver cinco años atrás en el tiempo Y poder revertir el momento En que fue capturado Cinco años Cinco Por el culo traigo Mi pobre Capitán Striker Siempre fuiste un hombre de cortas miras Queremos volver Me habla el que tiene una especie de Lupa en el ojo Queremos volver atrás en el tiempo, cierto Pero los tiempos en los que los dinosaurios Gobernaban el planeta ¿Dinosaurios? Vivos,aurios Soy tan inteligente Permíteme que te ilumine Mi querido Capitán Mi intención es llevarme al mundo primigenio Una máquina para lavar el cerebro Cada dinosaurio se doblegará ante mis cerebros Serán todos míos Ante mis deseos Serán todos míos Pero los vas a poder meter en un disco O O los vas a llevar a todos a un sitio Para que se queden fosilizados allí Y sacar sus fósiles de ese sitio O Hablo de la altada hasta la médula Un segundo ¿Ese majareta planea atraer a los dinosaurios hasta nuestra época? ¡Es ridículo! ¿Quién ha visto un dinosaurio en el mundo real? No Lo que planea es mucho más aterrador Planea Planea follarse a las torres trogloditas Deberé reconocerte, Stryker Que con una buena pista no te faltan dotes de deducción En breve seré imparable Cuantos más fósiles reviváis Más hielos tendré a mi intera disposición Todos los luchadores fósiles suplicarán de rodillas unirse a mi brigada Y los guardianes no serán más que motas de polvo en el viento No lo permitiré Tú te arrodillirás mientras yo te echo el polvo Por supuesto que sí, no te queda otra Además, mira, la puerta temporal por fin se ha estabilizado Me encantaría seguir aquí charlando con vosotros Pero soy un hombre muy ocupado Disfrutad lo que os queda antes de que el mundo entero esté a mis pies A por las torres trogloditas No, deténgase Se convertirá en el antepasado de la humanidad Y seremos todos muy feos ¿Cómo sabe el agujero a quién se tiene que llevar? ¡No! Bueno, hemos fallado Hemos hecho todo lo que hemos podido Pero mirad en el lado positivo Black Raven no consiguió nada Porque si lo hubiese hecho, todo habría cambiado ya A menos que el tiempo sea simultáneo En cuyo caso estamos un poco jodidos también Santo no sabe de ayuda Ya lo tengo, le pegaremos a las rocas Y eso hará que las rocas del pasado sufran Y Black Raven se deprimirá Y tendrá que suicidarse Lo dejaremos en el cajón de posibles Hay una manera distinta de detenerle Debemos seguir al Dr. Black Raven al pasado ¿Es eso posible? El Dr. Black Raven dejó anotado la foto Nunca sé si lo de la frente del chino Es la sombra de su mechón O que una cicatriz El Dr. Black Raven dejó anotado la fórmula Para viajar en el tiempo en las paredes de su celda No es muy listo el Dr. Black Raven Si él lo ha utilizado para abrir la puerta temporal No veo por qué no podemos hacer lo mismo El profesor Little está trabajando en ello Mientras hablamos Está debajo del mostrador Pero va a ser muy difícil de encontrarlo He dejado de llamarlo Kriptonita Era demasiado complicado acordarse cada vez De lo que tenía que llamar a cada cosa Hay un detector para cada uno de vosotros No será fácil Pero confío en que entre todos lo lograremos Tenemos que encontrar El Cosmonio No es un misterio Es una conmoción En cuanto a ti Rangu Necesito que vayas debajo de la mesa Necesito que vayas a todas las filiales Y les ayudes en todo lo que necesiten ¿Comprendido? Buena suerte Vale 39 puntacos de guardián Bien Bien Rangu es Rango 7 Ya puedes buscar Cosmonio en Asia, América y Europa Rangu, te he dado tus órdenes ¿Quieres irte? Estoy intentando masturbarme en paz No, espera Mírame Vale Vamos allá Pues bueno, me dijo en todas Esta cuenta o... Voy a ver qué me dicen las pistas Asia, América y Europa Ah, los presidentes Vale Vamos a ver con este tío Oficial del presidente Y yo le dije Señor presidente Vale Me encanta ese chiste ¿No es por qué? Hostia, Rangu Es mucho más grande que antes Ya llegas en el mejor momento, Rangu Me preguntaba si me podrías echar un polvo Si te va bien Claro Gracias Necesito que me tires de la coleta Te he traído aquí por un motivo en concreto Violarte Esto es una entrada secreta ¿A dónde? Eh, todo a su debido tiempo Háblatelo y explícale Wow Eso está hecho de... ¿Sí, veis? Un dragón hecho de eso Es como en... En... En Batman contra Superman La buena, digo La de dibujos No la... No la de... No la de live action La hacia el Joker Lo que pasa es que esta es más grande Wow Increíble Hijo de puta Se ha quedado atrás Para no combatir con esto Porque seguro que ahora O va a cobrar vida O va a venir un bicho para... Para defenderlo Como si lo viera Increíble, eh Pues si no lo sabías Está en la estatua de un Terradagón Mira, acércate de Rangu Es como vía esa gema Que tiene en la mano ¡Ah! Te jodes Ahora eres Stelil El ala de activo ¿No te le cuelda Los trofeos lobados? ¿Ahora que lo dices? Deberíamos comprobarlo Con el detector de Cosmonio Vale ¿Por qué teníamos acceso a esto y tal? Lo que yo creía Es el Cosmonio que estábamos buscando Ahora solo tenemos que hacernos con esa gema Y llevarla a la sede central Pero hay un pequeño problema Ese Terradagón No es una estatua cualquiera Un puebloso hechizo Le concilió su propia alma Hechizo ¿Existe la magia? ¿Qué cojones? Con cuidado Cuidado Le arranca la mano El orbe rojo Mientras vemos si eso funciona o no Te explicaré más cosas sobre la estatua Tengo una idea, Liuren ¿Qué te parece si nos piramos Antes de que la estatua despierte? Hace mucho, mucho tiempo Bueno, no También nos podemos quedar aquí Para ver si funciona o no Y si nos mata Me parece correcto Hace mucho, mucho tiempo Este continente estaba sumido En la gala y el caos Hasteado por esa situación Un sabio muy poderoso Hizo uso de la magia Para crear a este Terradagón Y mató a todo el mundo Fin Supongo que podríamos considerarlo El guardián de estas tielas La gema que sostiene Se encontró en el fondo De este lago Cuenta la leyenda Que se pulió día y noche Durante un año Antes de empezar A pulir la piedra Bueno, parece que a nuestro amigo No le gusta nuestro nuevo legalito Sí, deberíamos habernos ido Cuando tuvimos 5 horas De... ¡Wow! ¿Qué cojones? ¿Puedo pillar uno de estos? ¿Sabéis a qué me recuerda? Este es un... Eh... ¡Ay! No me sale el nombre Maldita sea El Dramón este Ah, hombre Megadramón no es ¿O sí? Creo que podría ser Megadramón Pero sin los cambios cibernéticos ¿Sabéis? ¡Vamos a tomarlo! ¡Sí! Bueno, pues vamos a ello Venga Y sin estar tan tocho de músculos y tal ¡Qué majestuosa criatura! ¡Matémosla! ¡Oh, poderoso y sabio Terradagón! Por favor, acepta esta nueva oflenda Permítenos utilizar a cambio Tu antigua gema Para construirle un mundo mejor Es en plan ¡No hablo tu idioma! ¡Soy un puto dragón! Os dejo porque me habéis dado una paliza No te creas Parece que todo ha ido bien Entré el dragón Pero es insatisfecho con su nueva gema Voy hasta el IVA de Maliguana Por eso nada de esto me afecta Esperemos que continúe Protegiendo este continente Como ha hecho esta ola Vamos, volvamos al parque fósil Bueno, pues eso Vamos allá y tal Llévale el Cosmonio al Profesor Little Muchas gracias por tu ayuda Venga Rango 8 Un momento, necesito pedirte una cosa más Tu cuerpo Combate conmigo Me gustaría ser tu paleo amigo Vale Eso es todo por la ola Espero que podamos trabajar juntos Es muy pronto Vale Pero ¿Te has puesto como paleo amigo o no? ¿Cómo ha hecho eso? Leorren se ha convertido en tu paleo amigo Así que te dirás cuenta Malditos ninjas Dino Gigante Benito No No puedo creer que alguien me pellizque Yo también me alegro de veros Me pregunto quién será si es que lo conocemos Vamos, acercaos No tengáis miedo A acariciar mis pectorales Dino Gigante Tiene músculos para todos ¿Ves? ¿No te parece increíble? Yo he acariciado sus pectorales Y no te cambias en mi cuerpo Dino es el mejor Vete sin temor Dino es el mejor Vete sin temor Lo has hecho fuera de tiempo ¡Ah! Mi cicatriz No sabía que la gente se emocionara tanto con esto Es o una cicatriz O el poder de la DJ evolución ¡Hostia! ¡Que le ha comido la polla! ¡Oh! Hola amiguito Pareces muy entusiasmado Perdí mi cipote en la guerra del 57 El detector de Cosmonia está sonando ¡Madre mía! Claro Me hicieron Me hicieron una polla falsa de Cosmonia Allá por el 98 ¿Qué ocurre mozo? Te veo muy interesado en mi cinturón de campeón Dame ese cinturón ¡Ah! No eres el primer luchador Que intenta hacerse con él Dino Gigante adora ese cinturón Más que todas las cosas ¡Machó a su madre por él! ¿Cómo puede exigir que se lo entregue así sin más? Me parece que va a enviar Me parece que va a enviar a ese ignorante De vuelta a la edad de piedra ¡Oh! Dino Gigante Admira tu coraje Es verdad Debería estarle poniendo un Un acento latino a este tío también Pero no puede entregarte este cinturón tan fácilmente Representa a mi me... Habla en tercera persona de sí mismo Vale Pero no puede entregarte ese cinturón tan fácilmente Representa a su mejor triunfo Dino Gigante lo obtuvo Tras derrotar a su mayor adversario En un combate fósil ¡El risueño Ruiseñor! Hasta el día en que el risueño Ruiseñor Pida la revancha Dino Gigante será el dueño de este cinturón Así que me temo que se queda conmigo ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí el motivo por el que no va a ser tuyo No, no, no hay de Paraguay Aunque si consiguieras traer de vuelta al risueño Ruiseñor Entonces Dino Gigante se lo pensaría ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer que salieras ahí Y le pidieras el cinturón de esa manera Dino Gigante nunca se separa de su cinturón ¡Jamás! Por eso está lleno de roña el ombligo Hace tres años tuvo lugar en el parque fósil Cali... Caliosteo Un combate legendario que reunió a todos los luchadores enmascarados Dino Gigante y el risueño Ruiseñor Combatieron durante días sin parar Finalmente Dino resultó victorioso Y el risueño Ruiseñor desapareció Nunca más se ha vuelto a saber de él Ganó misteriosamente después de que comiesen algo Si llevase la mano al pecho Y el cuerpo nunca apareció En resumen que así es como Dino Gigante consiguió su cinturón Envenenándolo con su carisma Y destruyendo su ritmo cardíaco Con sus ataques de veneno El risueño Ruiseñor siempre fue su mayor rival Así que no es de extrañar que quiera volver a luchar contra él Siempre lo comenta en sus entrevistas y tal Vale, tenemos que matar al enmascarado Sin Sin es el director, ¿verdad? Voy a suponer que sí Voy a suponer que Sin ¡Ah! ¿Lo pilláis? Porque se llama Sin Joder, qué gracia tengo Normal que le hayáis dado a like Oye Rango, tengo que pedirte un favor Uy, te hago a los que quieras Tengo que ir al cañón del oeste Y quería preguntarte si me podrías acompañar Sinceramente, creo mucho que sí Consiga convencer al Dino Gigante Es un psicóplata Así que he pensado que sería mejor Que siga buscando el cosmonio por mi cuenta ¿Qué me dices? Vale Pero no creo que lo encontremos ahí En todo caso, encontraremos al amigo este Gracias Me voy tirando al cañón del oeste Y yo te voy tirando a ti ¡Ah! Lo pillas porque te quiero follar Vale Vamos Ese es adulta, no pasa nada Vale, me voy a tirar, ¿de acuerdo? Espero, espero que sea la respuesta correcta Porque no se me ocurre otra Wow, ¿habéis visto ese bicho? No lo recuerdo de antes Amortiguadores, ¡haced vuestro trabajo! ¡Ah, mi cuello! Vale Vamos Ahí estamos, ahí estamos No pasa nada, no pasa nada Has entregado la máscara así Nani ¿De dónde habéis sacado esto? Pensé que había desaparecido para siempre Hemos encontrado y excavado para ti Si existe el momento adecuado Para jugar a ser un error manito es ahora Ponte la máscara ¡Transformate en la máscara! ¡Chispe, anche! Vale ¿Qué opinas, Rango? ¿Puede ser o no? No, está perdido Danos una alegría, regálanos una sonrisa Voy a decirle la sonrisa Porque con lo de la alegría igual se saca Bien, bien ¿Quién está floreando? ¡Mis pastillas! ¡Necesito mis pastillas! Hay que recuerdos Quizá el espíritu de la máscara No está tan dormido como creía Me posee para matar niños Pero Los aplausos molan Mi corazón late con fuerza ¡Casi chancho como mi rabo! ¡Ay, sí! En marcha Volver al estadio fósil Y comunicar a todo el mundo Que voy para allá Lo siento, chicos Cuando un luchador se pone su máscara Necesita hacerlo a solas Lo entendemos Es un momento solemne Y espiritualmente importante para ti Sin Confía en que Charly irá bien Ajá Rápido Volvamos al estadio fósil ¡Qué emocionante! ¿Será cabrón? ¿No está muy poco en forma? Contemplar al libro de la noche Quien trae de vuelta la justicia Y la alegría a todo el mundo Contemplar al diseño Reseñor ¡Wow! ¡Ay! Me ha desgrisado el tobillo ¿Sí? Me lo he destrozado Quiero ver cómo se escondaje Mi sonrisa Una sorpresa es la bomba Avisan los periódicos Avisan la prensa Avisan los programas de radio El mundo tiene que saber Que Dino Gigante Y el Reseñor y el Reseñor Van a enfrentarse de nuevo Sí, vuela Hay que besar a todo el mundo El rico acento Vale ¡Ah! ¡Era Sin! Vale Sin, hace mucho tiempo Que no presenciaba algo así ¡Has estado genial! Bueno, he hecho esas palabras Para cuando me cubren el tobillo Vale Pues Sin es ahora tu parado amigo Me parece bien De acuerdo Pues, 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 pues En el próximo episodio Haremos este torneo Y supongo que conseguiremos Esa Kriptonita Y quizás las consigamos todas No lo sé Espero ¡Chao! ¡Hola a todos! Aquí era en el siguiente capítulo De Let's Play Fossil Fighters Frontier Continuamos En el último episodio Descubrimos El poder de la máscara Y en este Loki nos dará su bendición Vale A ver si ya terminan Los combates estos de una vez ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es bien, Rango! Recompensa 15.000 ¡Hostias! ¡Qué bueno! Bueno, claro, es verdad En la última de la historia Eran 10.000 En los normales Más difíciles que estos Terán como 3.000 He perdido Está llorando otra vez Tiene que doler mucho Perder así Para nada, amigo Son lágrimas de alegría Lloro porque el destino Me ha ofrecido una vez más La oportunidad De enfrentarme A mi mayor rival Me has derrotado Amigo mío Como te prometí El cinturón es todo tuyo Se pone de rodillas Para empezar a quitárselo Súper homoerótico todo Claro que ha funcionado ¿Por qué te sorprende tanto? En las profundidades De mi boli de cristal He divisado Algo extraordinario Era un violento Vivosaurio Con una cabeza gigante Estaba rodeado de nieve Por lo que me ha parecido ver Ahora también Tenía una desmesurada Cantidad de cosmónio Incrustado en la nariz Venga, a matarlo Taba un asco Coteaba y todo Y por ese motivo He decidido llamarlo Este vivosaurio Mocosaurio ¿En serio? ¿No funciona así esto? Nieve Una cabeza enorme Uno Eso no es ningún Mocosaurio Violet Es el Raya Deville Raya Deville Raya Deville Vale, perdón Gracias Tenemos que ir a un yacimiento Llamado Paramo Helado Te veo allí No me acompañes ni a usted Bueno ¿Y si ahora no voy? El Paramo Helado Está loco Es un yacimiento prohibido Lleva salgado de siglos Bueno, más fósiles habrá No creo que sea una buena idea Quiero decir Todo bien No me hagas caso Todo bien De maravilla ¿Qué? ¿Tenías hecho el seguro? Tan solo hay una pequeña cosita De la que te puedo meterte Su pene Jajajaja 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 Pero cuando entro en combate Digamos que tienen de dejarse llevar Ten cuidado ¿Vale? Ya puedes acceder al Paramo Helado Así que creo que Creo que es mejor mirar el Mirar el mundo Y pasar olímpicamente del MAPA Vale Es la forma secreta ninja De cruzar por aquí Gritar MAPA MAPA ¿Veis? Lo estoy consiguiendo Porque funciona Oh A ver qué tal me va No se me dan muy bien estas Oh yeah baby Oh Espera No, no, no No era por ahí Corre por mis venas La sangre de los violadores Normalmente soy muy reservado Pero eso no es mi verdadero yo El verdadero yo Es un verdadero violador vikingo Cuando entro en combate Digamos que me transformo En mi verdadero yo Bien, vamos Podemos hacerlo Lo conseguiremos Soy Drake El violador del mundo Ahora que la mente es el día En que tus padres decidieron Concebir A tu huevo de la gargija Hostia, que mal rollo Voy a partirte en dos por el culo Y convertirte en comida Por otros vivos aureos Voy a convertirte en carne picada Enrollar esa carne deliciosa En mi pene Y freír la gasante hirviendo ¡Hasta más delicioso! ¡NAAA! Y el otro ¡Hostia puta! Y escapa corriendo Perfecto No, no No he terminado todavía Aún no he satisfecho Mi sed de follar ¿Qué hago los enemigos? ¡Más, más! ¡NAAA! ¡NAAA! ¡Rango! ¡Tú serás mi víctima! ¡Voy a follarte! ¡Te voy a hacer el culo picadillo! ¡Te convertiré en un delicioso paté! ¡Y voy con mi polla! ¡Jajajaja! ¡Ayúdame! 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 ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¿No quieres gastar mi desayuno? ¡No! ¡Sagas mi follito! ¡Yo no me marcho atrás! ¡Yo no daré marcha atrás! ¡Vaya! Podría haber ido mejor Esta última parte Quiero decir Ojalá te hubiese piñado a tiempo ¡No! ¡Me partías al medio! Sí Cuando he empezado a perseguirte Y te he amenazado con follarte Y todo eso ¡Sí! Bueno Lo que importa es que Ninguno de nosotros Ha acabado siendo follado Además Tenemos el cosmonio Y ahora podríamos volver A ver el páramo El ato de nuevo Ya van tres cosas buenas Siento que ya has tenido Que pasar por ese mal trago ¡No, no! Sí Malo habría sido Que me hiciese tragarlo Espero que no necesite Esta gapia Pues Psicológica seguro Pero física como Wii Va a resultar que no Esta vez Pobre Antrax Él solo de imaginárselo Ya sufrió ¡Eh! En rango ya es nivel En rango 10 La F máxima ha aumentado Perfecto Bien Me gustaría pedirte un favor No, 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 no Que ya he visto Yo lo que quieres tú de mí Que no ser mi paleo amigo Ni de coña No sé Hemos luchado juntos Antes de que intentara Convertirte en paté Así que ¿Qué te parece? Bueno, venga Muchas gracias Por si algún día Necesito un meneillo Y me vuelvo gay o algo Ah, lleve justo tiempo Profesor ¿Qué novedades nos trae? ¿Podría abrir La puerta temporal? Si mis cálculos Son correctos Cuando cumpla 16 Según mis cálculos Si se va Hay un 88% De probabilidades De que los parques fósiles De todo el mundo Se suman en el caos Ya están sumidos en el caos Hay dinosaurios Volando por ahí Como quieren Y todo el mundo La gente de a pie Que no es guardiana Puede tener coches De estos huesos móviles No tenemos ningún tipo De control Tranquilízate Vale Entonces ¿A quién podemos enviar? Un momento Capitán No me envíen a mí Por favor Ya he hecho todo el trabajo Y ni siquiera he recibido Mi primera paga Envíenme a mí Una opción Era conmigo No cuento ¿Os imagináis? ¿Hablas en serio Rengu? Por supuesto Quiero encontrarme Esas zorras Trogloditas Me voy a reconocer Que no esperaba Que te ofrecieses Para esta misión No puedo pensar En nadie más preparado Que tú La persona que lleva Dos días No, espera La persona que lleva Un día aquí Vale Wow No ha habido animación Ni nada Simplemente estamos En el pasado ya Ah, vale Mantendremos la puerta Ah, no, sí, sí Es que estamos en el pasado Mantendremos la puerta Temporal abierta Todo el tiempo Que nos sea posible No, ahí está Ahí está Ya decía yo Que era raro Que hubiese rampa Y todo También hemos añadido A tu hueso móvil Un recubrimiento Antielectromagnético Para evitar posibles interferencias Y que el otro Ya no nos joda Mola Sin embargo A fin de traspasar La puerta temporal Deberás entrar A una velocidad Extremadamente alta Así que pisa El acelerador al fondo Y deja que yo Me ocupe Del condensador de fruto De acuerdo Rengu Hagámoslo Fóllame Recibido por fe ¿Qué? ¿Qué? Vamos al lío Ah, no lo controlo yo Qué pena Quería Quería hacerlo yo Que fuese muy épico Más rápido Más rápido Fóllame Ayuda Así, perfecto Delante, delante No, debo ir Mierda Siempre se escapa En otro lugar Del espacio y el tiempo Para no follarme Uh, música chunga Me pregunto si nos estaremos Acercando al final O cómo de largo Va a ser este juego La verdad No tengo ni la más mínima idea Igual es súper largo ¿Lo logramos? Ah Ajá Has viajado hacia atrás En el tiempo Bienvenido al periodo Cretácico Las leyes Del futuro No se aplican Por estar en el pasado Así que me he tomado La libertad De empezar a descargar Porno gore Y zoofílico Y de muchos otros tipos La puerta temporal Parece estable Mientras permanezca activa Podrás volver a tu época Siempre que quieras Ahora vamos a buscar El Dr. Black Raven Su pincho X Este era su chumino Ah, su chumino Perdón Su pajarito Mi megalacerebros Funciona mucho mejor De lo que esperaba Pronto Todos los dinosaurios De la historia Me considerarán su amo Pues estabas al lado De un Ticeratops Que pasaba mucho de ti Para que lo sepas Los guardianes Pero como han Esperaba toparme Con vosotros De nuevo Ni siquiera volverá En el futuro Bueno, no, claro Porque lo habréis cambiado Y vosotros no habréis nacido ¿Qué hay, villanos? Me la preparé en casa ¿Os ha gustado? Esa es una buena frase ¿Verdad que sí? No es posible Soy el único que conoce El secreto De la puerta temporal Espera Me acabo de cambiar El monóculo Y el tornillo De la nariz De lado Soy el único que conoce El secreto De la puerta temporal Te lo dejaste escrito En tu celda ¡Mierda! Soy muy estúpido Respeta Esperad Respetad, sí Esperad Habéis inspeccionado Mi celda No es eso Sois unos ladrones Del conocimiento ajeno Dice el que intenta Robar vivosaurios Eso significa Que entre los guardianes Hay alguien con un nivel De inteligencia similar Al mío O que sabe leer Uno de dos Bueno, yo también sé Solo leer Así que Muy bien Dado que me habéis perseguido A través de miles de años Al pasado ¿Miles? Miles ¿En serio? ¿En serio, puto genio? Ni siquiera dice cientos de miles Dice solo miles ¡Son millones, imbécil! Supongo que os mereceréis Una recompensa Ha pasado por lo menos décadas Te voy a permitir luchar Contra uno de estos preciosos dinosaurios Que tanto adoras Y no se ha tratado Un mero vivosaurio cualquiera No, este es de verdad Kowloon, Stroganov Activad la máquina Megalabacerebros Y llamad a uno De vuestros dinosaurios Para que nos ayude Ha llegado la hora De aplastar de una vez Por todas Estas cucarachas Dato curioso Las cucarachas Ya llevan tiempo existiendo En esta época Será un placer No era una espada Es como una garra Rara, muy larga Los dinosaurios De verdad Tienen una fuerza sin igual Pues yo pensaba Que los vivosaurios Serían más fuertes Por aquello De que tienen rayos láser Y todo eso Pero quién sabe A los dinosaurios También les podéis disparar Munición que les aumente El ataque Cuidado, cuidado, cuidado Estaba a punto De acabarse la batería Aún no se ha acabado ¿Vale? Me viene muy bien eso Vale No creerás que me voy a rendir A las primeras de cambio ¿Verdad? Este mundo está repleto De dinosaurios Solo tengo que llamar A otro Y a otro Y a otro más Será todo un espectáculo Como si estuviésemos En un circo En el que Un oso polar Conduce un cochecito Y lleva un sombrerito En su cabezota ¿De qué coño Estás hablando? Estoy muy borracha Vale Esto es malo Porque me he quedado Ya sin munición Así que Ups Alerta, alerta Un gran número De dinosaurios Se está reuniendo El número aumenta Aumenta, aumenta No soy capaz De contarlos a todos ¿Por qué no tengo dedos? Esto no pinta bien Ahora lo va a reconocer O algo Wow ¿Ha sido mi vivosaurio El que ha hecho eso? Porque antes este ataque No lo tenía, eh ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea Eso ha sido Energía oscura ¿Cómo es posible Que sea insignificante Vivosaurio? ¿Puedo utilizar Energía oscura? La única criatura Capaz de dominar Esa técnica Era mi obra maestra Oh ¿Quién es vidente? Rango es vidente Ahora lo entiendo Maldito striker Mentiste No lo destruiste Alerta por subnormal Alerta por subnormal Perdón 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 Tenía que decirlo Oh, la alarma Está sonando La explosión de energía oscura Ha desestabilizado En nuestra puerta temporal Debemos volver al presente Antes de que la puerta Se cierre para siempre Pero doctor Solo tenemos un cosmo Suficiente Para hacer un único viaje Si nos vamos ahora Es posible que no podamos Volver nunca más Mira a tu alrededor Memo ¿De qué sirve nuestro plan Si el mega Si el mega Lavacerebro Está destruido? Debemos volver al presente Y dar una nueva estrategia Para dominar el mundo A no ser que quieras Convertirte en un fósil Te sugiero que me sigas La verdad es que tendría gracia Y lo resucitas Y lo conviertes en un Vivo Sapiens Y lo Que lo conviertes en un Vivo Sapiens Y tiene ataques y tal ¿Cómo te llamabas? Rango, ¿no? Parece que Parece que están unidos Este vivosaurio Voy a dejar que te lo quedes Un poco más Para que me lo evoluciones Adiós Ahora les falla la puerta Y es muy incómodo El momento Porque se quedan todos Podemos usar la tuya Se han ido Peligro, peligro Nuestra puerta temporal Está a punto de cerrarse Debes volver al inicio De inmediato No me jodas Nosotros teníamos Tres cosmonios Y ellos solo tenían Dos Trofeos ¿Cómo puede ser Que la nuestra Dure tan poco? Enciende el hueso móvil Conduce hasta allí Veloz como el viento Vale ¿Ahora un límite de tiempo De verdad? Ah, vale Lo hacen ellos Y ya está De acuerdo Debería haber sacado Los fósiles de aquí Pero ya sabéis No quería arriesgarme Hace prisa No nos queda mucho tiempo Vale Arriesgarme Y aburriros Tampoco Wow Oh, oh Ups Abrígan el motor Reparación imposible Oh, no Menos mal Que tengo cuatro motores más Que también me sirven Para este modelo Oh, oh Pobre de mí Este es el film de Perrum El periodo cretácico Será nuestra prisión eterna No No Me va a ayudar El vivosaurio No digas que se va a quedar Atrás para empujarnos Antrax acaba de saltar Del hueso móvil ¿Qué haces? Va a crecer Para empujarnos Y se va a quedar Él atrás Oh, va a ser muy triste Se está cerrando ya Oh No, tío Me voy a poner triste En serio Me cae bien Antrax Oh Se ha quedado atrás Ahora podemos buscarlo Para buscar su fósil Y resucitarlo O no es así como funciona Oh Es decir, más música triste Oh, tío No, no me hagas esto Juego Oh, que 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 bajón así de golpe ¿No? Pobre criaturita Nada, tenemos que poder Es que si lo resucitamos Habrá pasado toda su vida Y habrá evolucionado más ¿O cómo? No sé Tenemos que resucitarlo Tenemos que encontrarlo Ah, menos mal Por fin has recuperado La conciencia ¿Qué ha pasado? Sufriste un colapso Al atravesar la puerta temporal Cuando estaba inestable Se te sobrecalentaron Las neuronas Del cerebro ¿Y por qué me duele Tanto el ano? Ah, por lo mismo Aparecieron otros términos Te desmayaste Las buenas noticias Son que no sufrieras secuelas Y te pondrás bien En poco tiempo Parece ser que Todos los vivosaurios También han vuelto a la normalidad A pesar de que Ya habían cambiado Y con En ello en mente Deberíamos suponer Que Ya estaría hecho para siempre Pero, hey Cosas buenas que pasan En la ficción No sé cómo pudiste Parar al Dr. Black Raven Pero estamos en deuda contigo Todos ¿Dónde está Antrax? Ah, sí Sobre eso Era justo lo que iba a decir yo En plan de cabrón Mira, es que ¿Dónde está? Antrax Según los datos de Broom Empujó tu hueso móvil A través de la puerta temporal Sin embargo Al hacerlo Se quedó atrás Lo siento Rango De verdad que lo siento No, debo ir a por él Por desgracia Tu viaje al pasado Agotó todas las existencias De cosmonio del planeta No podremos abrir Otra puerta temporal Me temo que una misión De rescate es imposible Nos has prestado Un gran servicio Lamento el precio Que has debido pagar Eh, por cierto Seguimos sin pagarte Pero, ya sabes Por horas y eso Jo, que triste Entonces tengo que poder Ir hasta allí Y resucitar su Su fósil Ha ido lo que ha pasado Rango Le he lamentado mucho Haría lo imposible Por verlo una vez más Mira, sé que estás triste Pero si fuera tú No me preocuparía tanto Por ese pequeño Muerte de traseros Yo te morderé El trasero A partir de ahora Es valiente Apuesto a que él mismo Sabrá encontrar el modo De viajar en el tiempo Hasta nosotros ¿Tú crees? ¿Tú crees que viajará En el tiempo un dinosaurio? No crees Ya verás como puede Lo siento No he intentado Hacerme gracioso Solo que Soy un poco Ya de venirme ya Esta es la fase emo Yo soy más emo Que tú Deja de hacerte el emo Mira, yo también puedo ¡Aaah! Te odio Salimos a la caza De la brigada BR Con todo el personal disponible Así que ponte en pie Sal de esa cama de una vez Y vuelve al curro Venga Rango Haces falta No sé si puedo con esto Yo solo Tengo nivel 5 Sí, pues no te quería Para empezar Ay, dice alguien No sé quién Será Ah, él Sí Es lo que he imaginado He matado a un niño Mientras venía rodando Rango, ayúdame O venía corriendo Para verte Y me he pisado En los cordones Bueno, supongo Que ya sabes el resto Seguiría rodando Si no fuese por esa planta Que me ha parado Escucha Rango Todos sabemos Que estás muy triste Y todo eso Pero llevas aquí Una semana Las sábanas Empiezan a apestar un poco Si no te levantas Proto Que verás como yo Apestando mucho Venga porfa Rango Vuelve con nosotros Ahora vendrá la chica Sí Así que aquí estás Rango Parece como si te hubieses pasado Si te hubieses pasado un tronco por encima Menuda pinta Pero nada de eso importa Ahora te necesitamos en Europa Rápido Hay una emergencia Y tú eres el único que puede solucionar el problema Ah, sí? ¿Por qué? Porque tienes al... Oh, no, espero Ya no lo tienes Bueno, adiós Ya tardas Levántate Que te levantes He dicho Bueno Así me gusta Ese es el Rango Que quería ver Te estaré esperando En la recepción De la filial europea No te detengas Bueno Rango Voy a decirlo Lo más claro que pueda Quiero probar La esfixia autorética El destino del mundo entero Depende de la misión Que nos acaban de encargar Pero no hay manera humana posible De que yo solo pueda Llevarla a cabo con éxito No puedo atarme las manos Y a la vez Atarme el cuello El resto de guardianes Está en otras misiones Super secretas Lo que nos deja a ti Y a mí Así que ¿Qué me dices? ¿Estás listo para enfrentarte El destino con unas ideantes Y demostrar que soy una chica mala? Sí ¿Qué destino era la otra opción? Así se habla El destino no se guarda Nos dirigimos al yecimiento Del parque fósil europeo Conocido como el paramo helado Te espero allí No te entretengas Vale Aquí lo tenemos Solo de excavar a este chico malo Y luego excava a esta chica mala Ay no te olvides Del detallito ese Lo de la explosión a la mínima Es de verdad O sea Tengo que ir con cuidado De verdad Entonces lo mejor sería Descubrir todo lo posible antes Y ya Vale voy a usar esto Con suerte no será Wow Oh pero esto que es La máquina de Black Raven ¿O qué? Debe ser algo así No lo sé Quizás aún le quede algo Que nos ayude para Quizás aún le quede dentro Algo que nos ayude Para hacer el rollo Que tenemos que hacer Aquí Y por aquí Y por aquí Vale Decía que explotaba a la mínima Pero le he hecho un pelín de daño Y no ha explotado Así que me alegra Me alegra que no fuera literal Perfecto Veremos de qué va Si al juego le apete Si no no Has estado increíble Rango Me has excavado Pero bien Claro Llevamos una semana En sequía Salgamos de aquí Antes de que cambie nuestra suerte Pero no te vayas a dormir En los laureles No se guardan muchas amenazas Ahí fuera Necesitaré de tu ayuda Para detenerlas Ahora van a descubrir el pastel Eh mamonostra ¿Cómo ha ido tu plan? Lo sabía ¿Recuerdas tu plan Tu plan super secreto? El plan en que te inventabas Una misión Para que tu amigo saliese Por fin de su depresión ¿Recuerdas? Ese plan Sí ¿Cómo ha ido? Sí Lo sabía ¿Queréis cerrar la boca De una vez? Mi deprimido amigo Está justo aquí A mi lado Y puede ir Todo lo que decís No sé qué voy a hacer Con vosotros No Imbéciles En un plan infalible Supongo que es lo que me pasa Por juntarme con niñatos Como esos No te llevan como 10 años Lo he dicho en paz alta Lo reconozco Es cierto Te conté una mentira piadosa Sobre lo de que el destino De la humanidad Estuviese en peligro Pero tenía que hacer algo Para sacarte de la cama Y meterte en mi cama Mira Sé que perderán Tres full Duro golpe para ti Pero tu depresión Me estaba deprimiendo a mí Tenía que hacer algo Gracias Dalia Nunca pensé que le daría Gracias a una Dalia Eso ha sido una sonrisa Mi superpolar Supersecreto ha funcionado Te ha hecho sonreír Sí Sé lo mejor La verdad El fósil que hemos excavado Es realmente raro ¿Lo crees? No voy a explotar ni nada Por el estilo Pero podríamos echarle un vistazo Lo podríamos usar como dildo Sí, no hay duda Parece un nuevo tipo de amonita ¿Qué? ¿En serio? Parecía Parecía algo mecánico ¿Verdad? No sé Me parece tan familiar Casi como si fuese parte de Por todos los biposaurios Es una pieza de hueso móvil Te lo dije Por eso me resulto tan familiar ¿Ves? Esto es un resorte Y este pequeño cachivache de ahí Es parte del amortiguador Lo dije Lo dije Lo llamé amortiguador incluso ¿Cómo es posible que se haya fosilizado? Debería tener millones de años Precisamente, ¿no? Bueno, había un volcán en erupción Igual fue eso ¿Qué ocurre? Yo sé lo que es Espera, ¿quieres decir que un hueso móvil Pudo averiarse en el pasado remoto Y que eso es uno de sus accesorios? De hecho, mi hueso móvil Lo cual demuestra que esa zona Sí fue donde nos ocurrió eso Y Andrax debería estar cerca, ¿no? Supongo que es la única explicación Para que esté fosilizado ¿No te parece? ¡Alucina! Y digo yo Si esto está fosilizado Quizás encontremos más restos fosilizados De lo que perdiste en el tiempo Espera un segundo ¿Te vas a acordar del vulcán? Tengo la lengua tonta ¿Te vas a acordar del vulcán? No acordamos que le puse a este tipo La verdad Aparece una piedra en forma de disco También tiene un grabado en el centro Que parece un dinosaurio Recuerdo un discosaurio ¿No os parece? Pero eso es una tontería Es imposible que los discosaurios Estais en hace tanto tiempo ¿Te imaginas que llevemos a Andrax Desde hace tanto tiempo en el bolsillo? Eso habría tenido coña Pero no fue en esa zona Así que no podría ser ¡Claro, eso es! ¿A dónde vas, Langu? Eso no son palabras Has hecho el símbolo de pajearse ¿Necesitas una hora? Espera un momento ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Vale, iré a hablar con el Dr. Digmore Para ver si esta teoría se sostiene Tuve la sede de los guardianes Para hablar con el Profesor Little ¿Sí? Ya me encanta como corren en este juego ¿Un discosaurio fosilizado? Oh, sí Ciertamente es una teoría descabellada Tendré que hacer algunos ajustes Recalibrar la unidad central Después de ajustar la nube de URT ¡La nube de tu orto! Vale, perdón Formidable Voy a comenzar de inmediato Fue una verdadera lástima Como fuiste separado de Andrax Esto es lo que tendría que haber hecho Fry ¡Eureka, lo logré! El discosaurio ha sido reanimado con éxito Ahora me he puesto muy triste a mí mismo No puedo pensar en el perro de Fry Sin que me caigan un par de lagrimitas ¡Eureka, lo logré! El discosaurio ha sido reanimado con éxito En teoría deberíamos ser capaces De transformarlo de nuevo en Mibosaurio Has recibido el disc... ¡Ah, deja de pensar en el perro de Fry! Rangu, me cago en la puta ¡Esto va a funcionar, estoy segura! ¡Claro que sí! Recuerda que fui yo quien prometió que te diría bien Al fin y al cabo Un bicho que muerde mi trasero tantas veces Tiene que ser duro de pelar Me alegro tanto por ti, Rangu ¿Podemos ignorar lo que ha dicho Nate? Gracias ¡Oh, creo que voy a llorar! ¡Por el cipote! ¡Joder, Nate! Supongo que ahora dejarás de pagar como un alma en pene Y yo seré el embo supremo Menos mal Es toda mi identidad ¡Venga, vamos a apoyar! Estoy... Estoy que voy a estallar de la impacidad Me lo merezco Te he ayudado Muy bien, Rangu ¡Lanza ese discosaurio tan fuerte como puedas! Ah, ¿lo tengo que lanzar? Como se rompa ya verás que risa ¡Allá voy! O sea, que los lanzan como pokeballs Yo pensé que hacían cosas con un aparato Del coche Y que por eso Y... ¿Te imaginas que es el Triceratops aquel? Tenía forma de Tiranosaurio Pero que es el Triceratops aquel ¡Venga! ¡Oh, ya, baby! Ni siquiera se le dañó la... Ni siquiera se le dañó la bandanita esta Debe estar flipando Antrax ahora mismo ¡Eureka! ¡Lo hemos conseguido! Es en plan de... Rangu, he descubierto que el cielo no existe Solo hay un gran vacío al morir Gracias por resucitarme ¡Antrax! ¡Qué! ¡Qué mono! ¡Me he venido a casa, Antrax! No sé por qué estoy trareando la música Chasqueando la lengua Pero... Por algún motivo me siento muy contento ahora mismo ¡Hola! ¡Podemos ir de aventuras de nuevo! Sí, solo que contigo no ¡Hola! ¡Qué mono! ¡Antrax tiene algo raro! ¿Necesitamos más anguilas? ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a cagar encima! ¡Oh, va a evolucionar una vez más! ¡Apartaos! ¡Rápido! Pues sí, parece que... Antrax en realidad es de la raza Saiyana ¡Hostia! ¡Oh! Esos brazos de Mantis no me los esperaba No os voy a mentir ¿Vale? ¡Qué mal rollo! Me acaban de informar De que hemos podido capturar al Dr. Baron Von Black Raven Y se ha terminado el juego Empiezan los créditos ¿Se imagináis? ¿Es eso cierto, Capitán? Ah, sabía que ese villano no podría escapar de la justicia para siempre Cierto Y con él fuera de juego Será cuestión de tiempo cazar al resto de sus lagartenientes No estamos totalmente fuera de peligro Pero si se puede ver la luz al final del túnel Eso, dímelo a mí Por eso se han reunido a todos aquí Estáis despedidos Necesitamos mucho menos personal ahora ¡Has sido lo de la Copa, Guardianes! ¡No puedo esperar! Nosotros somos los nuevos reclutores de la serie Así que han decidido ponernos a todos juntos Y no tenemos intención de perder contra ti, Rangu Espera, ¿con quién voy a ir yo? ¿Con los líderes o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! Esperaba estar en tu equipo como en el test de Guardián En fin, buena suerte Pues como tenga que derrotar a Nate Lo tengo jodido Porque en serio, es el doble de fuerte que yo Si tengo que usar a esos dos compañeros Estoy jodidísimo Así que Supongo que hasta dentro de mucho, mucho tiempo Cuando haya entrenado un montón ¡Chao! 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 ¡Gracias!